hola bienvenidos aquí a mi canal a jugar con leo hoy les traigo mi primer vídeo reacción que va a hacer a la serie de son y color face of wips que de hecho no lo he visto así que vamos a verlo ok la intro ese quiz no mejor cuál es cuál es que hacía pero creo que es el que usa whisper para potenciarse en sony por sustituirlo por cierto también les voy a estar dejando en la descripción los links a los a los vídeos originales para que ustedes los vean por su primera cuenta así que dicho esto continuamos or what you want es un clásico el web se da velocidad no me acuerdo cuáles son sus nombres liberaron a los wips no me sorprende que hayan hecho algo así y se nota que son y hay lleva corte de eso y somos de la que suena el son y color cuando se sus proezas que no tiene los jugadores y visto algunos vídeos ahí escuché un gato mollido de un gato y es que parecen piratas hasta los poderes de los wips que según puede tomar la identidad de cualquiera hay hay no puede ser creo que ninguno se va a poder escapar porque metal sonic tiene la misma casi la misma velocidad que son que que quisiera ser esto está algo buena bueno ya acabó aquí el primer episodio en serio yo creo que iba a ser más así que ahora vamos a ver el otro episodio el no 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 Eso que me parece que lo hicieron en la serie de Sonic Boom y no salió bien. Tampoco salió bien. Metal... Warp Party Cube terminaba destruido, pero Metal Sonic siguió un poquito intacto. ¿Y esta nave? A mí lo que me gustaría es que sacara una secuela de esta serie. Pero bueno, así que ya es terminado mi video reacción. Así que, si quieren más video reacciones, solo suscríbanse al canal. Un uso de mi servidor de Discord también por si quieren decirme como que videos quieren que reaccione. Y entonces, sin nada más que decirles, me despido, nos vemos y hasta la próxima. Chao.